¿Qué es el acuerdo de JASIST para la Comisión de Obreras? ¿Qué es el acuerdo de JASIST para la Comisión de Obreras? ¿Qué es el acuerdo de JASIST que hemos introducido en materia de algoritmos y en el desarrollo de la propia ley de reglas? Sin duda es un éxito compartido entre JASIST, Comisiones Obreras y UGT.